qué pasa chavales bienvenidos de nuevo día 7 de noviembre 2023 817 hora española nos levantamos con la noticia y algunos se van a acostar con la noticia de que ya se pueden jugar juegos piratillas de play 5 en la play 5 recuerden que eso no era posible solamente se podían jugar juegos de play 4 bueno lo vamos a ver un poco aquí por encima porque esto no es directamente así tal cual vale no son copias directas pero bueno yo ya me ofrecí ayudar porque yo vale para que ustedes lo entiendan te lo explico rápidamente cómo se puede sacar un juego de play 5 según lo que yo entiendo ahora mismo la hora que yo tengo mi play 5 original la cual le puedo conectar un disco duro externo para sacar juegos en cualquier consola se puede hacer le va a ajustar el sistema almacenamiento seleccionar el disco duro externo me voy a la tienda de la play descarga un juego se va al disco duro externo pero claro ese disco duro externo no lo reconoce el pc pero si lo reconoce una playstation 4 pirateada pues yo con mi playstation 4 pirateada puedo conectarme a ftp desde el pc puedo ver ese juego de playstation 5 no sé si están usando ese método porque realmente según comentan por aquí fijaros lo vamos a ver todo rápidamente yo creo que esto está ya aquí a la vuelta de la esquina todos los juegos de play 5 dice por aquí que el primer juego de playstation 5 el primer backup del juego de play 5 está listo para jugar el pps a 0 3 5 2 7 vale estos son capturas de pantalla de twitter que daros cuenta que la ha hecho nada hace una hora hace una horita a las 7 38 de la mañana vale y dice por aquí que también hay un segundo juego que sería la demo de un juego de matriz o algo así bueno seguimos leyendo por aquí otra noticia de nuestro amigo eco street vale que también nos dice no se hace eco de esta noticia el primer juego de play 5 se puede jugar vale y creo que ha sido el gta un gta de eso remasterizado que hay y seguimos leyendo por aquí también dice que para crear juego que esto es lo que a mí me ha hecho un poco así en la cabeza dice para crear juegos también se requieren archivos del sistema intentará hacer vídeo cuando tenga tiempo o sea no es simplemente un copia pega del backup del juego de play 5 como se puede hacer en play 4 con la aplicación y text flow que tú entras dentro del menú ves el juego le das a triángulo copiar y te saca un pkg vale no es directamente así parece ser un poquito más complicado y entonces pues nada aquí dicen que vamos a ver que recuerda bueno aquí recuerda de la crédito al que ha hecho todo esto vamos a ver por aquí están hablando ya de spiderman 2 de play 5 que yo lo tengo lo tengo ahí digital lo puedo yo lo puedo copiar a un disco duro y ese disco duro copiarlo en la peli 4 y sacarlo al pc lo que no sé si saldrán todos los archivos tenemos más por aquí dice que para crear juego también se requieren archivos del sistema intentará hacer un vídeo cuando tenga tiempo vale recuerde que necesita archivos del sistema que no simplemente copiar y pegar y aquí pues nada noticias de lo mismo primer juego de play 5 el backup está listo para jugar etcétera vale y por aquí también nuestro amigo eco street deja por aquí el doom una especie de doom y por aquí jose cosa o no sé cosa pues lo mismo vale está pidiendo doom de los juegos demon soul rach en anclat drift apart y returna vale está pidiendo esos vacu lo que no sabemos no he visto ahora mismo nada de cómo hacerlo porque lógicamente ahora mismo en una play 5 si es digital no puede descargar pero si es en discos y si tú lo tienes en disco lo pones en la play 5 imagino que intentarás evitar que se actualice y gracias a las cargas útiles que hay desde 450 451 y 450 403 451 tú ya puedes conectarte a la consola por ftp a esa consola play 5 y desde ahí pues prácticamente lo mismo que es ftp chaval ftp es un sistema que se usa para conectarte remotamente a la consola y ver lo que hay dentro bueno salga como salga esto yo te voy a tener informado sea la hora que sea que os lo dije vale lo dije en el último vídeo cualquier cosa que salga pero voy a traer así que lo único que tienes que hacer estar suscrito al canal con la campanita activada para enterarte de todo así que nada a ver cómo acaba esto chavales voy a estar aquí muy atento durante todos los días muy atento al canal en el siguiente vídeo dios